Saludamos Es de Cali de Oaxaca Que Kutoyo y Yo Ani Maloni Dianikibi Dianitiambo Kusikiyo Nyalonchibi Y saludamos Para Mario Gil Y para su querida esposa Y para todas las ranzas de Sandor Reyes ¡Eso! Música 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 Y saludamos para mi carnal Lorenzo Perfecto Y para el compa Eduardo Perfecto Y toda la raza de Sanacruz Y toda la raza de Sanacruz Y toda la raza de Sanacruz Y para la raza de Sanacruz Y para la raza de Sanacruz